Antes de que termine el año me gustaría poder comprender más a mi madre. Y hay varios libros que me quedan pendientes para leer y que realmente me gustaría que tengo ahí pendientes y ahora cuando pueda los voy a pegar una ojeada. Hay un libro ahora de ajedrez que me prestó un amigo, lo tengo en la computadora, así lo tengo que poner a leer. Terminar la especialización. Poder viajar a algún lado. Antes de que termine el año me gustaría irme de vacaciones.